y bueno, llegamos a nuestra sección, yo ya tengo aquí lista mi tacita de café disfrutando de un buen café colombiano, pero también tengo a grandes invitados que sin duda nos van a ayudar a resolver pues todas estas inquietudes que tenemos frente a la artrosis, frente a la artritis y frente a la fibromialgia y es que precisamente Edgar Zamora que hace parte del Instituto Nacional de Osteoporosis, él pues hace parte de nuestro instituto regional que tenemos aquí en Santander y bueno, vamos a hablar sobre estos grandes dolores que nos aquejan muchas veces, que no sabemos cómo controlarlos, que nos hacen la vida de cuadritos, que no podemos, o sea, que sentimos ya que la vida se acaba simplemente porque no podemos controlar esos dolores, así que Edgar, bienvenido y qué bueno que hoy tengamos la posibilidad de hablar nuevamente de estos productos que sin duda alguna le han hecho la vida mucho más llevadera a estas personas que sufren de enfermedades. Claro que sí, muy buenos días para todos, contento nuevamente de estar acá trayendo buenas noticias para las personas que tienen ese dolor, ese sufrimiento por tanto tiempo, las personas que les han dicho acostúmbrarse a vivir con el dolor, esas personas son a las que les queremos llegar a decirles tenemos solución, tenemos solución para el problema de dolor muscular, articular causado por artritis, artrosis o fibromialgia. Hay muchos mitos que se tejen precisamente frente a estas enfermedades, entre una de ellas y y va con el tema de la fibromialgia y es que es exclusivo para mujeres o para ancianos, que los hombres no padecen esta fibromialgia, ¿sí o no? No, los hombres también padecen de fibromialgia, estas enfermedades digamos que están estigmatizadas a que solamente le dan a las mujeres, como por ejemplo el tema de la osteoporosis, dicen esto solamente es de mujeres, pero no, lastimosamente no, estas enfermedades atacan tanto a hombres como a mujeres y también ataca a personas jóvenes como a personas adultas, yo les he contado el caso, aquí en Bucaramanga hay un programa que se llama Fibrovaliente, si quieren búsquelo por Face y es liderado por una joven, ella se llama Catalina y ella tiene fibromialgia juvenil, ella es una chica de 35 añitos, pongámosle, y tiene una fibromialgia juvenil, entonces la enfermedad lastimosamente ya no respeta nada, ya no respeta ni edad, no respeta género, entonces cualquier persona puede sufrir de cualquiera de estas enfermedades, puede sufrir de artritis, puede sufrir de artrosis juvenil o puede sufrir de fibromialgia, según pues también su estado físico y su estado de ánimo. La pregunta es, ¿puedo tener una buena calidad de vida si tengo esta enfermedad? ¿Puedo realmente vivir tranquila y no pensar en el dolor aún cuando tenga fibromialgia o artritis o artrosis? Sí, artrosis, se puede mejorar muchísimo la calidad de vida y sí es posible tener una buena calidad de vida. Como les comento, la tomo a ella como ejemplo porque esta chica que maneja este grupo de fibrovalientes aquí en Bucaramanga, ella es una joven trabajadora, luchadora, súper alegre y sufre de la enfermedad, es más, ha tenido varios padecimientos por pérdidas de familiares, pero es una persona que tú la ves súper jocosa y lastimosamente tiene fibromialgia. Las personas también que tienen artritis, artrosis, lastimosamente se empiezan como a pagar de a poquito porque recuerden que estas enfermedades son degenerativas. Entonces, si no nos hacemos un tratamiento, si no nos hacemos algo preventivo o si no nos hacemos ya el manejo de la enfermedad, la enfermedad poco a poco nos va a ir acabando, pero con los tratamientos que el instituto está trayendo, con este procedimiento que le estamos haciendo a las personas, estamos mejorando la calidad de vida. Ellos vuelven a trabajar, vuelven a abrazar a sus nietos, vuelven a ser productivos. Entonces, a tu pregunta, si se puede mejorar la calidad de vida, sí, sí es posible tener una buena calidad de vida. ¿Tiene cura? Creo que es una de las cosas que muchas personas se preguntan y es, sobre todo en el tema de la artrosis y de la artritis, cuando ven, si bien a muchos de sus familiares con sus deditos deformados, con sus rodillas también que empiezan a tomar otra forma. ¿Esto se puede curar? ¿Tiene como tal un tratamiento específico para alcanzar la cura? Bueno, lastimosamente no. Ni la artritis ni la artrosis son curables, no se pueden quitar lastimosamente. Lo que sí se puede hacer es manejar la sintomatología y manejar estos efectos, este dolor, esta falta de movilidad y recuperar a la persona está en un 80%. O sea, eso es muy, muy bueno. Nosotros hemos tenido casos, sin ser milagrosos, hemos tenido casos de personas que por la falta de movilidad estaban en una silla de ruedas. De una silla de ruedas pasaron a un caminador, de un caminador pasaron a un bastón, ¿sí? Y no fue milagroso de levántate y anda. No, 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 no. Fue con el proceso de un tratamiento, la persona empezó a recuperar, empezó a quitar el dolor y a ganar nuevamente la movilidad. Entonces, lastimosamente, quitar la enfermedad no se puede. No existe cura para la artritis o para la artrosis, pero sí existe tratamiento para manejar la sintomatología. Y ese tratamiento es del que vamos a hablar en este momento y es que es gracias al Instituto de Osteoporosis, que hoy nos muestra esa puerta de alivio precisamente para estas personas que están con estos dolores o padeciendo estos dolores. De hecho, hablábamos de estas cámaras que tenemos un compañero de nuestro canal que precisamente obtuvo uno de estos productos y pudo regalarle a uno de sus familiares y hoy pues está gozando de esos buenos beneficios que obvio hace falta mucho en el tiempo para que puedan tener este, este, esta recuperación, digamos que, que, que de la que habla Edgar. Pero bueno, hablemos en específico, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ofrecerle a nuestros, a nuestros televidentes? Bueno, lo que más nos gusta es saber que el tratamiento sí le está funcionando a las personas, ¿sí? El tratamiento está dirigido a todas las personas que tengan estos dolores. No importa la edad, no importa si tienen enfermedades paralelas, como puede ser una hipertensión, como puede ser una diabetes, puede ser, la persona puede tener estas enfermedades y no tiene ningún inconveniente. Y en el caso que nos estabas contando, sí, nos alegra saber que las personas que ya están en tratamiento les está funcionando. En este momento, el Instituto Nacional de Estoporosis, entonces, trae para toda persona que tenga estos, estos padecimientos. Ya habíamos hablado en, en programas anteriores, dolor de rodilla, dolor de cadera, desgaste articular, inflamación, deformación de las articulaciones. Este tratamiento está diseñado para todas esas personas. Lo necesito urgente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a llamar a las líneas del Instituto Nacional de Estoporosis al 310-314-7597. 310-314-7597. Resulta que hemos tenido muchas llamadas, entonces, si de pronto no le contestan en el momento, no se preocupe. Un asesor se comunicará con usted en el transcurso de la media hora, de una hora, los llamarán y le darán toda la información. No se quede sin preguntar. Los asesores le van a dar la información. Tenemos muchas personas que tienen el dolor y no saben de qué es. No saben si es una artritis, no saben si es una artrosis. Incluso la confunden mucho con la estoporosis, ¿sí? Recordemos que la estoporosis es totalmente asintomática. Entonces, los problemas o los dolorcitos vienen por estas enfermedades. Llamemos entonces al 310-314-7597. Sí hay solución. No se acostumbren a vivir con el dolor. No se... Tenemos muchos médicos que lastimosamente no manejan bien las enfermedades y casi que desahucian al paciente diciéndoles, mire, ya... Limítese a vivir tomando pastillas para el dolor porque no se le puede quitar. No. Aquí vamos a hacerle un tratamiento y vamos a tener los ejemplos. Cuando podamos tener al compañero aquí presente en estudio, vamos a tener el testimonio vivo. para que hable de estas buenas, de estos buenos... Bueno, digamos que el remedio que tiene a esos dolores es gracias a este tratamiento que tiene precisamente pues el Instituto Nacional de Estoporosis. Gracias, Edgar, por haber estado con nosotros y esperamos que ustedes se puedan comunicar a esta línea y que, por supuesto, puedan ayudarse con esta enfermedad. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las personas que han confiado en nosotros y que se están mejorando en este momento con el tratamiento. Entonces, no se acostumbren a vivir con el dolor. Si hay solución, llamen a las líneas y van a tener una solución.